Vlog de un día en las oficinas de Disney Animation Studios. Nos vinimos a conocer donde se crean todas las pelis animadas. Apenas entras, tenés un homenaje a Walt Disney. Fuimos por el estreno de Wish El Poder de los Deseos, así que toda la deco es de la peli. Acá hay un cuadro con todos los personajes icónicos de los 100 años de Disney. Este es un mural de los deseos y cada uno de los pasillos tiene cuadros, fotos, pósters, dibujos de todos los proyectos. Esta es el área restringida y no pudimos pasar. Siguiendo el recorrido nos cruzamos con una biblioteca temática de Wish y todo el merchandising de la peli. Hay ropa, accesorios, muñecos, remeras. El paseo terminó conociendo las oficinas de Walt, pero para eso dale like al video para la parte 2.